Karina Burgoa, vocera nacional de las estancias infantiles, habló con Fernanda Tapia en el programa En Tu Face, donde aseguró que están dispuestas a que el gobierno de la cuarta transformación las audite. En el programa que transmite Acústic y la Neta Noticias, Burgoa aclaró que no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a que están esperando las reglas de operación del programa y de la modalidad de distribución del subsidio. ¿Qué tipo de apoyo reciben las estancias infantiles? Sobre el dinero que reciben las estancias infantiles, Karina Burgoa dijo que hay dos tipos de apoyo, uno de 900 pesos del gobierno federal para niños de 1 hasta 3 años 11 meses de edad, y de 1.800 pesos para quienes tienen algún tipo de discapacidad. En este caso el subsidio se dispersa desde las coordinaciones en cada estado hacia las cuentas de las responsables de estancias, es decir, nosotras nunca manejamos dinero en efectivo ni nada de eso, todo se hacía a través de las coordinaciones. La conductora de Entúfeis le comentó a Karina Burgoa que la senadora Josefina Vázquez Mota le contó que las estancias particulares pagaban 900 pesos de su bolsa para los niños por lo que la vocera detalló que la cuota de corresponsabilidad depende Del lugar donde se encuentra la estancia, hay zonas donde de plano no se cobraba nada, y hay otras donde se cobraba un poco más de la cuota del gobierno porque depende mucho de las necesidades que se tengan en ese lugar. Fernanda Tapia le preguntó a Burgoa que cuál es problema de que las estancias infantiles tengan subsidio y que los particulares paguen 1.850 pesos por niño, de los cuales 800 pesos vendrían del gobierno. A lo que Burgoa respondió que ellos le avisaban a las madres que si solicitaban a la Secretaría de Desarrollo Social el apoyo recibirían 950 y lo demás tendrían que cubrirlo de sus ingresos. Karina Burgoa comentó que, desde su experiencia, los papás aceptarán las condiciones porque necesitan el servicio, y agregó que el problema vendría cuando las necesidades de pagar la luz, la renta y el agua se incrementarán. ¿Qué promueven las estancias infantiles? La vocera de las estancias infantiles dijo que ellos ponderan que la cultura de la asistencia social para los niños de verdad se fortalezca, por lo que propusieron una reforma al artículo 3º para que la obligación del Estado y de los padres de familia sea Desde los 0 años de edad, nunca se nos especificó a nosotras como responsables cómo se iba a trabajar el programa, si ellos desde el principio nos hubieran dicho saben que, este es el esquema de trabajo perfecto, nosotros abonamos a eso y nos ponemos a trabajar duro. Están dispuestas a ser auditadas las estancias infantiles. Tras comentar que ha habido mucho hermetismo sobre un programa que ha sido funcional durante los últimos años, Karina Burgoa aseguró que están dispuestas a que les realicen una auditoría. Sabemos muy bien que somos responsables verdaderamente, tenemos 12 años de servicio, conocemos el programa de cabo a rabo, y por supuesto que estamos en la mejor disposición de ser auditadas y de que el gobierno nos diga dónde están los errores, y de seguro que la corrupción no está al nivel de los responsables, es mucho más arriba, es con los secretarios, con los coordinadores, con los delegados. Con información del programa en tu face conducido por Fernanda Tapia y transmitido por Acoustic y la neta noticias foto, Saúl López, CUARTOS CUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com